Me gusta mucho esta nueva propuesta, nuevo talento llega al UFC Vivi Araújo. Aquí está el poder y aquí brilla esta noche. Un nuevo talento en el UFC, su nombre es Viviane Araújo. Vivi, Vivi, Vivi. Así la celebra. Análisis en la voz de Santiago Ponsinibio. Ahí vemos ese boleado por encima del gem de su oponente potente. Ya cayó. Conectó en la punta del mentón. Muy buena mano. Y no hacía falta más. No, no, no. Debuta con victoria en el octavo uno más importante del mundo. Se la ve vibrando, feliz en casa. Una victoria muy importante.